¡Suscríbete al canal! Cuando empezamos a trabajar en el guión de Bajo la corteza, sabíamos que uno de los temas que toca es cómo el ser humano destruye la naturaleza en un tema actual, pero nunca nos imaginamos de que año tras año es un tema que es muy actual. Entonces a nosotros nos apena mucho lo que está pasando ahora en Corrientes, lo que pasó en la Patagonia y justamente con la película queríamos sumar un punto de vista y poder reflexionar sobre cuál es el papel del hombre y del hombre ser humano en esta catástrofe climática. Para desarrollar el personaje, nosotros durante mucho tiempo hicimos varias entrevistas, por ejemplo a los bomberos y también a personas que trabajan de desmontar o trabajan de ancheros. Entonces eso nos sirvió a nosotros para ir encontrando cuáles serían las posibles escenas o cómo se movería el espacio, cómo sería su relación con la naturaleza y con el bosque, siempre desde un lugar del respeto hacia la naturaleza, pero también entendiendo de que hay un trabajo que implica eso, no este pedido excepcional que es una excepción que lo que cuenta la película. Para mí como ópera primista fue un desafío muy grande aprender a comunicarme con las cabezas de equipo, con el elenco, con todas las personas que participaron, porque si bien yo tenía una idea o mucha intuición, tuve que aprender todo el tiempo a poder eso comunicarlo, ponerlo en palabras y permitir que cada cabeza de alguien y cada persona que se sumaba al equipo también se haga parte de la película y sume desde su creatividad, desde su sensibilidad y desde su conocimiento, entonces todo el desafío fue justamente hacer que todas las personas que trabajaron hagan propia la película y por eso si bien yo soy el director, es una película que es de muchas personas también, del equipo técnico, del elenco, de familia, de un montón de personas que acompañaron todo el proceso. Esperamos que la película sea del agrado del público y que lo puedan ver a partir de qué día? A partir del 3 de marzo en Capital Federal y a partir del 17 de marzo en Villa Dolores y Córdoba Capital. Muchísimas gracias y éxitos en el estreno. Muchas gracias. Gracias.